Voy a poner la luz y lo voy a hablar posible Otra vez Jenny, otra vez porque ya pusieron la luz Alexa, 6 patio lights to white Ni escucha la voz Boom Si, chiquita mi mami va Ah, poquito pues Es el más grande que él Una colibra dice Terminártelo El novio dispide A ver Y Lipe 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 Ay no, ya está Vos gritando mujeres Ay no, Lipe Ok, ahora si estamos listos Entonces Falta la foto Ahí con Lipe De acuerdo Lipe 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 Okey Música cero, porfa Gracias Ok, ahora sí Entonces, familiares, amigos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Uno Dos Y Uno Ay, es que mira papi chunga Uno Dos Y tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Suscribete Las cantamos así De quieta De quieta Y la que la misión La losana La losana La lucha De Dios Que viva está la mañana Que en el rey A la santa De los pobres Que vivimos todos Y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, y a la luz del diálogo Dios. Levantate de mañana, mira que amaneció. Adiós. No, 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 no! No, 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 no. Me lo hice para que no fuera a fallar, vos. Para arriba. Para siempre el diablo. Otra, otra. La que le preso. ¡Alejan a Choco, por favor! ¡Alejan a Choco! ¡Choco! ¡Alejan a Choco! ¡Vaya! ¡Ya tenés pisto! ¡Ey! ¡El millonario! Entonces, ahí Melisa con la paletita para que lo partan para la foto, por favor. Yo digo, camarógrafo, la foto. ¡Los gaysores! ¡Los gaysores! ¡Los gaysores! ¡Los gaysores! ¡Los gaysores! Con pistola está partiendo. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ahí viene Choco! ¡Ahí viene Choco, patrón! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Qué lo muerda! ¡Ah! ¡Olé! ¡Atrampa! A quien le va a ayudar a la bisñera a partir el pastel para repartirlo, por favor. Mira, yo soy experta en eso. En partir el pastel. Hay a quien le va a repartir el pastel para que alcance. Hay a Lidia. Así, como en cama. 15, Melissa. Hay que lo voy a dar de acuerdo. ¿Sabes que me daba risa? Una foto así, Melissa. ¿Sabes que me daba risa a mi de ir a los rostros? de la lidia que como daba así hasta la lista salían de pasales que daba así para que alcanzar como estamos haciendo negocios 300 como no me acuerdo cuánto le demos 400 y más los cuatrocientos que le di a él a la foto y después de esto Comienza el PARTY Con esto no puedo bailar hasta el suelo Ya nada cambia de lista Si, ya cambia Están maltratados Pero amor, esto es pintura o algo Te ha caído ahí No, pero no lo andaba ahora ¿Qué andaba en la mañana? Chora, andaba Ah, pantalón, no te miraba Está fingiendo, dice Julio Es que sí, como andaba Es un chupete, pero como la piel Es enamorado Si te friegan El chavo quería dárselo aquí Pero nos juro, no la llame ¡Ay no! Ahí es de burlar Como es la única burlada Ahí disfrutas ¿Qué es trompecaballo? Trompecaballo 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 con frenos Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes ¿Querén bailar? Charolas para pastel ¿Por qué? Ay, ay, ay Charolas para pastel Ay, este, la charola para partir del pastel y así empezó la mona jugando así empezó la mona jugando anda bien rara anda ya sospechando y también se vale para una fiesta de esta magnitud no eso le dije yo de que dice que como que estaba preparada para ella cabalito para sus 15 porque la verdad que no es que al final si lo decidimos para que le diga yo vaya tienen hasta el 13 para terminar todo porque inauguración inauguración es no al final de las últimas las últimas semanas le metieron más porque no había estaba sobre el tiempo y ayer te quedó el gordo trabajando todavía una lucha por ahí que puede poner todavía pero creo que está bien si no va a ver aquí una silla de pero no me dijeron de la que tiene resorte Y lucen unas hamacas y lucen unas sillas de esas femoritas de jardín. De jardín. De las que vienen en Prima, ¿se acuerdan? ¡No! Este sí se le entendió el llamado a mi bebé. ¡Mesero! El que sabe a lo que venía. ¿Cuánto? ¡Ah, hoy sí te va a ser millonaria! ¿Y todo esto fuera de verdad fuera? Millonaria, millonaria. Henry, Henry, tomas una foto así. ¡Epa la moto! ¡Ah, mi amor! ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo echó? ¿Quién lo va a tener? ¿Quién lo va a tener por las pasas de julio? Mejor por atrás y él adelante tocando las pasas. ¿No quieres? De querer, querer, sí quiero. Pero no recuerdo cómo fue la dieta. Don Johnny va a desprender, está delicia. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ah, por allá, anda pues. Por Oriente. Ah, por eso no vinieron. ¡Ah, y dijo! dijiste voy señalaste señalaste para el oriente por eso para el oriente allá el norte allá el poniente allá el sur y allá no señalaste el oriente el este pues vaya bien perdida entonces dice la mexicana y pero quien anda en oriente ahorita es nada más y nada menos que por tu vista y un gran carapacho también bueno ahí te ves ahí te ves hasta aparecerán el hito ahí vete tranquilo vaya a darme los puntos cardinales aquí está ubicada yo creo que norte norte a donde bien perdida va aquí aquí que es